Pues nos acaban de llegar las instrucciones del 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativa a la suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz por la orden del 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias y en estas instrucciones se establece la suspensión de las clases del 16 al 27 de marzo debido o como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del COVID-19 Nosotros a nivel de centro y tal y como vienen recogidas las instrucciones en el apartado 1 que nos dice que los centros educativos en el ámbito de su autonomía adoptarán las medidas que consideren más adecuadas para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y la coordinación docente atendiendo entre otras a la edad del alumnado la tipología del centro, la etapa y la tipología de la enseñanza pues hemos establecido una serie de cauces para poder ponernos en contacto con las familias y orientarles, aconsejarles lo importante que es sobrellevar esta situación manteniendo la calma sin estimular en exceso lo que son los miedos y aconsejándoles que es muy importante la reorganización de los tiempos para ello hemos establecido una guía para la familia que se llama cómo organizarnos con los niños y las niñas en casa y que la hemos enviado también a todas nuestras familias vía y pase en ella establecemos una serie de rutinas diarias rutinas en relación al tiempo para ver la televisión o la exposición de nuestros niños y niñas a las pantallas rutinas para establecer los tiempos de lectura y la tipología de las lecturas rutinas para establecer también los tiempos de juegos que son muy importantes para los alumnos juegos de mesa, juegos de construcciones también rutinas para que los niños se acostumbren a recoger sus juguetes distintos tipos de juegos, juegos también más movidos como pueden ser el escondite, el bailar, saltar, etc. establecer también tiempo para relajarse relajarse en casa a través de la escucha de música a través de hacer ejercicios de respiración de yoga, de mindfulness aquella familia que lo practiquen tablas de ejercicios físicos o bien tocar algún instrumento musical establecer también rutinas de tiempo para ayudar los niños y niñas en las tareas domésticas a sus padres, a sus madres y a sus familiares que puede ser también una medida muy relajante muy educativa y entretenida os hemos puesto aquí también algunos ejemplos por ejemplo, los niños y las niñas pueden hacer sus camas pueden poner y quitar la mesa pueden fregar los platos pueden cocinar con ayuda de algún adulto pueden regar las plantas pueden bañar al perro pueden hacer tareas de limpieza en el hogar pueden ordenar cajones, etc. también es importante establecer un tiempo para hacer manualidades pintar con ceras, rotuladores, témpera usar la plastilina, el barro trabajos manuales de tejer, coser, recortar, pegar es muy importante el tiempo de higiene el mantener nuestra higiene diaria corporal extremar la limpieza de las manos con agua y jabón o bien líquidos hidroalcohólicos taparnos la boca y la nariz al toser o estornudar no tocarnos la boca, la nariz y los ojos sobre todo los más pequeñitos que lo hacen instintivamente y mantener las superficies de trabajo o los objetos de juego los juguetes limpios y entramos ya en un tiempo esencial que es tiempo para hacer rutinas de trabajo escolar para ello hemos establecido un horario que es una propuesta que os hacemos llegar de lunes a viernes como centro para ello proponemos que el horario donde en principio se podrían levantar los niños sería a las 8 de la mañana como muy tarde que desayunen y sacen sobre las 9 de la mañana empezarían a hacer las actividades escolares estas actividades escolares os las vamos a enviar a todos los padres vía y pasen por niveles educativos hemos propuesto dedicar cada día de la semana a un área los lunes trabajarían los niños en casa las matemáticas los martes la asignatura de lengua los miércoles ciencias naturales los jueves inglés y los viernes ciencias sociales a las 12 aproximadamente dejamos un tiempo que coincidiría con nuestro tiempo de recreo para que los niños también en casa puedan realizar juegos de razonamiento lógico percepción visual agilidad mental o memoria os recomiendo también que vía internet hay muchísimos juegos y también online en donde los padres podéis coger ese asociamiento para luego llevarlo a la práctica sobre las 2 la hora de la comida a las 4 de la tarde pues también os proponemos practicar algunas actividades extraescolar en la medida de lo posible sobre las 6 también un ratito de televisión a las 8 la cena en familia y a las 9 irse todos a la cama durante el fin de semana os proponemos el hacer actividades en familia aprovechar el entorno y aprender divirtiéndonos es un momento también ideal en el caso de que no podamos salir de casa pues de aprovechar el juego en familia y hacer también manualidades otro de los consejos que estamos dando a la familia es que recojan los materiales del centro sobre todo los libros de texto y material como cuadernos o cuadernillos que puedan tener los alumnos para que luego puedan seguir haciendo estas tareas escolares en casa soy consciente de que ya nuestros alumnos sobre todo el alumnado mayor tiene ya también las licencias digitales luego van a poder usar los libros digitales en sus propias casas luego eso facilita también mucho el transporte de libros y ya os digo a nivel de centro y a nivel de profesorado vamos a seguir trabajando a través de la tecnología lo que hoy en día es el teletrabajo y os mandaremos vía nuestra plataforma educativa que es el IPASEN todos los trabajos que los alumnos tienen que ir haciendo las familias se pueden poner en contacto también a través del IPASEN con la familia y le pueden ir mandando los resultados de estas producciones escolares que se les va a ir solicitando el centro en principio la normativa dice que el equipo directivo es el que organizará si hay algún personal que también se quede dentro del centro nosotros y en colaboración con nuestro ayuntamiento de Aracena vamos a a incidir estos 15 días en una limpieza más profunda más a fondo de todas nuestras instalaciones con la idea de que nuestro alumnado cuando se vuelva a incorporar en el centro se encuentre nuestro centro limpio y otra vez apto para comenzar o continuar las clases al finalizar el segundo trimestre también también vamos a intentar estar alguien del equipo directivo los días estos días por aquí en el sentido de que si vamos a seguir trabajando vía iSeneca os pedimos la colaboración de toda la familia de que os instaléis esta app o bien en vuestros teléfonos en vuestros ordenadores o en vuestras tablets con la idea de que la comunicación sea sea por este por este canal por este medio ¡Gracias! Gracias.